Dios Todopoderoso y Eterno, que has querido que celebráramos el misterio pascual durante 50 días, renueva entre nosotros el prodigio de Pentecostés, para que los pueblos divididos por el odio y el pecado se congreguen por medio de tu Espíritu y reunidos confiesen tu nombre en la diversidad de sus lenguas. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Génesis. Toda la tierra hablaba la misma lengua con las mismas palabras. Al emigrar el hombre de oriente encontraron una llanura en el país de Senaar y se establecieron allí y se dijeron unos a otros, vamos a preparar ladrillos y a coserlos. Emplearon ladrillos en vez de piedras y alquitrán en vez de cemento y dijeron, vamos a construir una ciudad y una torre que alcance al cielo para hacernos famosos y para no dispersarnos por la superficie de de la tierra. El Señor bajó a ver la ciudad y la torre que estaban construyendo los hombres y se dijo, son un solo pueblo con una sola lengua. Si esto no es más que el comienzo de su actividad, nada de lo que decidan hacer le resultará imposible. Voy a bajar y a confundir su lengua, de modo que uno no entienda la lengua del prójimo. El Señor los dispersó por la superficie de la tierra y cesaron de construir la ciudad. Por eso se llama Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra y desde allí los dispersó por la superficie de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Envía tu espíritu Señor y repuebla la faz de la tierra. Envía tu espíritu Señor y repuebla la faz de la tierra. Bendice alma mía al Señor. Bendice alma mía al Señor. Dios mío, qué grande eres. Te vistes de belleza y majestad. La luz te envuelve como un manto. Bendice alma mía al Señor. Envía tu espíritu Señor y repuebla la faz de la tierra. Cuántas son tus obras. Cuántas son tus obras, Señor. Y todas las hiciste con sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. Bendice alma mía al Señor. Envía tu espíritu Señor y repuebla la faz de la tierra. Todos ellos aguarda la faz de la tierra. Bendice alma mía al Señor. 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 Paz de la tierra Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, sabemos que hasta hoy la creación entera está gimiendo toda ella con dolores de parto Y no solo eso, también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu Gemimos en nuestro interior, aguardando la hora de ser hijos de Dios La redención de nuestro cuerpo Porque en esperanza fuimos salvados Y una esperanza que se ve ya no es esperanza ¿Cómo seguirá esperando uno aquello que ve? Cuando esperamos lo que no vemos, aguardamos con perseverancia Pero además, el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad Porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables Y el que escudriña los corazones sabe cuál es el deseo del Espíritu Y que su intercesión por los santos es según Dios Palabra de Dios ¡Gracias! 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 Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. El que tenga sed, que venga a mí. El que cree en mí, que beba. Como dice la Escritura, de sus entrañas manarán torrentes de agua viva. Decía esto refiriéndose al Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él. Todavía no se había dado el Espíritu porque Jesús no había sido glorificado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, concluimos en esta víspera este tiempo litúrgico de Pascua que llega a su culmen con el envío del Espíritu Santo. Los discípulos estaban reunidos, unidos en un solo corazón, no sin la presencia de la Señora. El Espíritu Santo en la Escritura quiere dejar claro que esa unidad tiene como escenario la presencia mariana. El Papa Benedicto, en un rellín a Cheli, citando a San Gregorio Magno, decía, Hoy el Espíritu Santo, descendió con sonido repentino sobre los discípulos y cambió las mentes de seres carnales dentro de su amor. Y mientras aparecían en el exterior lenguas de fuego, en el interior los corazones se volvieron llameantes que viensan Gregorio, pues acogiendo a Dios en la visión del fuego, ardieron suavemente de amor. Es esa presencia de Dios en el corazón que es capaz de transformar un corazón cobarde como el de los discípulos. ¿Cuánto temblaron cuando el Señor murió en la cruz? ¿Cuántas veces oyeron esas palabras? No temáis. Y sin embargo temblaban. La situación era adversa. El mundo los perseguía. El mundo no los comprendía. El mundo quería hacerlos desaparecer. Y los discípulos temblaban. Cuando viene el Espíritu Santo, ¡qué tremendo toque habrán sentido! ¡Qué preciosa la imagen que nos trae la Escritura! Lenguas de fuego se depositan en cada uno. El Papa Benedicto, con esa mirada de águila que tiene, profunda, escrutadora e iluminante, dirá que simboliza esa presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. No es que se depositó en un grupo. Es que, estando en cada uno, produce la unión. Y estando en cada uno, transforma a cada uno. Por más que se extienda el pecado, dirá nuestro Padre Molina, fundador de Lumen Dei, por más que todo lo invada, por más que triunfe, o parezca triunfar, por más poder cósmico que posea ese mal, todo hombre que lo desee, siempre podrá con facilidad ser santo y triunfar como Jesús a pesar de que el mal lo aplaste en este mundo. Toda esa gente que vemos alejada de Dios, ¿no puede sacar Dios un santo de ellos? Pues sí, puede y quiere. Para eso necesita luces que le vayan iluminando el camino. Para eso tú. El Papa Benedicto dirá también que muchas personas, la única Biblia que leerán en su vida será tu vida. La única Biblia que leerán en su vida será tu vida y la mía. Que puedan mirar al Dios que nos ilumina mediante nuestra vida. Cuánto necesita el mundo testigos de esa luz, de esa verdad. Antes sí debemos dejarnos transformar por dentro. Contaba Santa Micaela un texto que es precioso. Contaba Santa Micaela sobre un día de Pentecostés. dice ella sentí una luz interior y comprendí comprendí. ¿Pero esto no lo habías oído muchas veces Micaela? Sí, pero ahora lo comprendí. De otra manera. Como dice el Evangelio de hoy decía esto Jesús refiriéndose al Espíritu Santo que habían de recibir los que creyeran en él. Y diecinueve siglos después a Micaela le ocurre esto. Y hoy te puede ocurrir a ti. El día de Pentecostés sentí una luz interior y comprendí que era Dios tan grande, tan poderoso, tan bueno, tan amante, tan misericordioso. Pero Micaela eso no te lo han predicado muchas veces. Sí, pero ahora luz interior. que da un convencimiento capaz de convertir a esos apóstoles cobardes en pregoneros de la fe dispuestos a dar la vida. Si nos tocas el Señor, ¿verdad? Puede y quiere. Por eso hay que repetir una y otra vez y ven Espíritu Santo. Tan amante, tan misericordioso, lo entendí de tal manera, dice la santa, que resolví no servir más que a un Señor que todo lo reúne para llenar mi corazón. Yo no puedo querer más que lo que quieras de mí, mi Dios, para tu mayor gloria. Yo no puedo querer más. Lo que ocurrió un día con los apóstoles reunidos con María, ocurrió ese pentecostés en el corazón de Micaela. y debe ocurrir también en el mío. No deseo nada, ni me siento apegada más que a Jesús sacramentado. El Espíritu Santo da esa libertad, eso que te ata, eso que estás pensando exactamente, eso, Dios puede romper esas ataduras. Ese defecto dominante que vengo trabajando hace tanto tiempo y parece que no avanzo, incluso parece que voy para atrás. Ese pecado, esa falta, ese apego, ese desapego, esa fobia, esa filia, esa no puede resolver Dios en un instante. tiene en cuenta mi trabajo y mi fe y mi confianza. El Espíritu Santo puede dar un vuelco a mi vida 180 grados. El pensar que el Señor se quedó con nosotros, sigue Micaela, me infunde un deseo de no separarme de Él en la vida, si pudiera ser, y que todos le diesen y que todos le amasen. ¿Qué deseo tienen los santos de que Dios sea amado? ¿Verdad que nos falta ese deseo? Es que nos falta amor. El mundo no está enamorado de Cristo, decía el Padre Hurtado, porque yo no lo estoy. Esos hermanos nuestros que vemos alejados de Dios o insultando a Dios. Culpa mía, culpa tuya, en cierta medida, porque no lo amo como tengo que amarlo. Y que todos le diesen y que todos le amasen, seamos locos de amor divino y no hay que tener. Yo no sé que haya en el mundo mayor dicha que servir a Dios y ser su esclava, esclava de amor. El amor es lo más esclavizante que hay al amado. Una madre que ama a su pequeñín es esclava de amor. Se debe todo a él, se entrega todo a él. ¿Comprendes por qué Santa María llena del Espíritu Santo se designó como la esclava del Señor? Equivalente a decir la que ama de tal manera que para ella solo existe un amor, Cristo. Yo no sé que haya en el mundo mayor dicha que servir a Dios y ser su esclava, pero servirle amando las cruces como él hizo y lo demás es nada llevado por su amor. Dichosos nuestros pecados llega a decir la santa, feliz culpa que mereció tal reventor, dichosos nuestros pecados que dan a Dios motivo para que ejerza tanta virtud como resalta en Dios con el pecador. Este es tanto más desgraciado el pecador cuanto no conoce el valor tan grande de esta alma suya por la que el Señor derramó tanta sangre, toda su sangre. ¿Ves como el Espíritu Santo va iluminando a la santa? Y ve el hermano que no ama a Dios y le duele, le duele porque por ese hombre murió Cristo porque derramó su sangre por él. ¿Cuánto nos debería doler el no amor a ese Dios que lo dio todo, a ese Cristo que no me negó nada? San Pablo lo definió el que me amó y se entregó por mí. Breve definición, descripción pero totalizante. Amor con amor se paga. Y dudaremos nosotros, sigue la santa, Santa Micaela del Santísimo Sacramento, dudaremos nosotros arrostrar todos los trabajos del mundo por imitar en esto a Jesucristo y se nos hará penoso y cuesta arriba dar la vida, dar la fama, fortuna y cuánto poseemos sobre la tierra para salvar un alma que tanto le costó al Señor toda su sangre sacratísima y divina. Yo no sé que ni el viaje, ni el frío, ni el mal camino, lluvias, jaquecas, gastos, todo, calor podemos agregar también. Me parece nada si se salva un alma, una, insiste la santa, por un pecado que lleguemos a evitar somos felices y le amaremos en pago. El Espíritu Santo da esta luz y le pone un precio a las almas, la vida de todo un Dios. Mientras no captemos esto no nos vamos a desgastar por el Señor, no nos vamos a entregar una y otra vez, seremos tacaños como a nosotros no nos costó, como pagó Él con su vida. Todo un Dios, el precio de mi vida, ¿cuánto vales? Valórate, vales el amor de todo un Dios. Que la Virgen nos ilumine en este Pentecostés, ella es esposa del Espíritu Santo, que nos negocie un toque transformante, que ya de una vez por todas nos decidamos a entregarnos del todo al que todo lo entregó por mí. Continuamos la Santa Misa. ¡Gracias! ¡Gracias!